Yo considero que fundamentalmente su gran arma política es la argumentación No, mi gran arma política es la argumentación, perdón, yo lo voy a corregir Yo voy a corregirlo porque mi gran arma política o la gran arma política de este proyecto no es la argumentación Yo creo que es las cosas que hemos hecho, los hechos, la realidad O sea, a ver, me parece que Alfonsín era un gran argumentador Alfonsín era un hombre de discursos fuertes, polémicos Yo recuerdo por ejemplo Alfonsín que cerró Pero argumentación no es discurso, lo que quiero decir es lo siguiente Ah, bueno, está bien, está bien, uno a uno Tiene que ver con esto, yo creo que la discusión política, la discusión política generalmente Es una discusión confrontativa Y yo creo que la verdad es difícil de encontrar Pero creo que encuentra la verdad política aquel que mejor argumenta Y esa argumentación tiene que ver con los hechos Primero, yo no creo que la política deba ser una cuestión de amigo o enemigo Me parece que es un término muy blindado Pero me parece que es un término, un concepto militar Un concepto blindado O sea, si no estás de acuerdo conmigo sos mi enemigo Que es lo que por allí hacen algunos sectores En realidad yo no considero a alguien que no esté de acuerdo con lo que pienso O con lo que hago un enemigo Lo que sí me gustaría que me convenciera Que me argumentara, ahí te concedo, ahí te hago la concesión Que me argumentara Que me argumentara Cómo hacer Lo que dice que se puede hacer Cuando en realidad estamos confrontando Con un mundo En donde vemos que el mundo se cae Donde recorremos países Con más del 20% de desocupación Donde vemos que cada vez Se caen más beneficios sociales Y nosotros estamos en una Argentina Que tiene una política de metas de crecimiento Y que ha logrado un hándicap en estos 10 años Que hemos cometido errores y tenemos equivocaciones Seguramente Pero me parece que en toda gestión Hay que ver cuál es el saldo Y yo me hago la pregunta Cualquier argentino Hoy, hoy, hoy En su situación particular, personal Está mejor o peor No te digo que en el 2003 Porque seguramente cualquiera va a estar mejor Que en el 2003 Porque en el 2003 Era 25% de desocupación Eran sueldos No había convenios colectivos No había negociación salarial No había consejo del salario mínimo vital y móvil No había jubilación No había nada Teníamos gente haciendo cola En las embajadas Para irse No te estoy comparando con el 2003 Porque sería fácil Para mí decir Bueno, sí, cualquiera está mejor que el 2003 Yo te pregunto A muchos Hoy, hoy En la Argentina Y te hago la pregunta A un argentino ¿Estás mejor o peor Que hace 5 años atrás O 6 años atrás? Esto estoy hablando ya del 2003 Esto estoy hablando de 5 años atrás Y yo creo que Por lo menos una gran parte De los argentinos Por suerte Puede decir que está mejor Obviamente Llego acá Y quiero más Y quiero más El problema no radica en esto Y es bueno Que haya siempre Necesidad de seguir subiendo Los peldaños De la escalera Porque eso es Movilidad social ascendente Lo que es importante Es saber Qué es lo que te permite Subir los peldaños De la escalera Si es Solamente tu capacidad Que seguramente la tenés Si es seguramente tu esfuerzo Que seguramente lo haces O es Un proyecto político Que tiene una macroeconomía Que te permite A vos Hacer eso Porque yo me pregunto Hoy que tenés trabajo Y ganás muy bien Y que podés viajar al exterior Y que conseguiste auto Y que hasta te compraste una casa ¿Qué pasó Que antes del 2003 No lo podías hacer? ¿No eras inteligente? En el 2003 ¿No eras la misma persona? ¿No tenías la misma educación? ¿No tenías las mismas posibilidades? Tu empresa Que era una empresita chiquitita Que la pusiste recién en el 2003 Y que hoy es una mediana Pequeña O gran empresa ¿Vos no eras capaz en el 2003? Sí, eras la misma persona Tenías las mismas capacidades Tenías las mismas capacidades de sacrificio Pero no basta con romperte el alma Para tener cosas en un país El país tiene que acompañar Con políticas macroeconómicas Ese esfuerzo personal E individual De cada uno de nosotros Para poder progresar Música Música